Bienvenidos a una nueva edición de Es Noticia Centroamérica. Soy Erick Lizzano. Acompáñame en los próximos 30 minutos a recorrer los hechos que fueron noticia en los últimos siete días en nuestra región. Iniciamos. Empezamos contándoles que unos 750 agentes estadounidenses serán desplegados en la frontera con México para hacer frente a las caravanes de migrantes centroamericanos, según anunció la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen. Unos 750 agentes enviará a Estados Unidos a la frontera con México, el objetivo hacer frente a las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica. Según cifras oficiales, el número de indocumentados aumentó en febrero a más de 76.000, lo que representa un alza de 39.000 personas en comparación al año pasado. Más de la mitad fueron familias o niños no acompañados. El gobierno ampliará además un programa diseñado para devolver a México a los inmigrantes mientras esperan el fallo de sus casos judiciales. Se trata, dice, de reducir el número de personas que cruza de manera indocumentada o en busca de asilo. La administración lo considera una crisis humanitaria. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, ordenó también que se emprendan operaciones de emergencia y se aumente de inmediato una reasignación temporal de personal y recursos para abordar la afluencia de migrantes en la zona. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y alrededor de 15 millones de vehículos y 7 millones de personas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cada año, por lo que la incertidumbre llega para quienes trabajan y estudian al otro lado de la frontera del país en el que residen. Nuestra cadena le da a la Voz de América hace una cobertura especial desde El Paso, Texas. En los puentes internacionales de El Paso, Texas parece un día como cualquier otro. El tráfico circula tranquilamente y los puntos de acceso están abiertos, a pesar que alambres de púas fueron emplazados a cada lado de las entradas. La amenaza de un cierre de la frontera total o parcial o simplemente la clausura del tránsito de peatones en algunos cruces, como ha amenazado el presidente Trump, preocupa a las personas que diariamente cruzan la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para desayorar sus actividades, como Ascar Lira, enfermero intensivista en el Centro Médico El Paso. En cuanto al personal de la salud, muchos de nosotros radicamos en Ciudad Juárez, entonces eso afectaría tanto el trato de los pacientes. ¿Por qué? Porque la carga laboral sería mayor a los empleados que se quedan aquí en los Estados Unidos y al no contar con todo el personal, pues sería más carga laboral para ellos y pues el cuidado sería un poco menor comparado si estuviéramos completos en el estado. Con filas de vehículos que están demorando más de tres horas para entrar a Estados Unidos y diferentes garitas cerradas, las personas temen también por su futuro, como quien estudia en El Paso siguiendo sus sueños. Pues si es que llegan a cerrar, no sé si vayan a tener que estar faltando escuela y así. Aunque Trump no abandonó completamente su idea inicial de cerrar la frontera, se declaró satisfecho con las medidas adoptadas por México en los últimos días y renovó sus exhortos al Congreso para que haga los cambios que afirma podrían resolver el problema. Entre tanto, las personas de El Paso se preparan a enfrentar cualquier realidad, también la peor. Jaco Poluzzi, Voz de América, El Paso, Texas. Opiniones encontradas hay entre los expertos frente al efecto del retiro de asistencia de Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala. Unos lo ven como positivo y otros como un error, pero coinciden en que el mayor impacto será en el ámbito social. Un cambio percibirán Honduras, El Salvador y Guatemala que dejarán de recibir asistencia de Estados Unidos. Abelardo Medina, coordinador de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, no lo ve del todo negativo. Muchos de nuestros países han vivido con la ilusión de que la cooperación internacional puede resolver todos los problemas. Lamentablemente lo sabemos que no es de esa manera. El experto resalta la importancia de que sean los gobiernos y pueblos de cada uno de estos países los que le den prioridad a mejorar el bienestar de su gente y señala un potencial impacto económico. Puede pasar de que los entidades calificadoras perciban un mayor riesgo de los gobiernos en su materia fiscal y podría reducir la calificación de la deuda de los países. Lo que significa que la capacidad de endeudamiento de los tres países podría desmejorar, pero no es esta su mayor preocupación, pues dice que el riesgo más importante está en el ámbito social, en lo que concuerda con María Fernanda Pérez, directora asociada para América Latina en Atlantic Council. Esto lo que va a hacer es que van a haber más migrantes, van a haber más personas que buscan escapar de estos países donde el gobierno, francamente, los estados no tienen los recursos. Por su parte, Pérez califica la decisión como un tiro en el pie. Es irresponsable y totalmente contraproducente esta medida del presidente Trump. Una decisión que aún es materia de discusión entre los legisladores estadounidenses que dudan de la potestad del mandatario para decidir el futuro del dinero destinado a cooperación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y el temor de los inmigrantes en Estados Unidos por las deportaciones se ha incrementado recientemente. Las cifras oficiales registran un aumento de detenciones y deportaciones en 2018. La familia Funes proviene de Honduras. Llegaron a Estados Unidos en 2004. Actualmente, Milagros Funes habla con su esposo solo a través del teléfono. Deris Funes, quien está preso en una cárcel federal, enfrenta un proceso de deportación desde 2011. Estamos pasando cosas muy difíciles, tanto económica como emocionalmente, con mis hijos. Tengo cuatro hijos ciudadanos en este país que nacieron aquí y ellos tienen condiciones especiales. Esta familia asegura que se han presentado en corte federal cada vez que son requeridos y esperaban que su caso fuera descartado por tratarse de una deportación pendiente. Antes nos presentábamos cada mes, visita en casa, llamada, todo, cumplimos todo, tenemos todo allí en orden, que toda la fecha, tiempo, todo, o sea, no fallamos a ninguno de los requisitos que nos dieron. Al respecto, conversamos con John Pratt, abogado de inmigración, quien nos dijo que en las cortes se observan decisiones distintas al reabrir casos de deportación en procesos administrativos. Anteriormente, bajo la administración Obama, había prioridades, había prioridades dependiendo si tenías hijos ciudadanos americanos, si no habías cometido crímenes, para poder entonces sacarte del proceso de deportación por cuestiones humanitarias. La Voz de América recibió cifras oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, registrando un incremento de aproximadamente 13.000 deportaciones entre 2017 y 2018 y 30.000 comparando 2018 con 2016. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y aunque para el presidente estadounidense Donald Trump la seguridad fronteriza está por encima del comercio, legisladores cuestionan un eventual cierre de la frontera con México por su impacto en la economía estadounidense. Desde Washington, este es un informe de Jorge Agobiano. ¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump cerrara parcial o completamente la frontera sur? A pesar de que el mandatario asegura que la amenaza es seria esta vez, hay quienes dudan de que esto ocurra. El representante republicano, Michael McCaul, es uno de ellos. Creo que está haciendo mucho de esto por frustración. No creo que vaya a cerrar la frontera. Tendría un impacto económico significativo en nuestro país. Pero para el presidente Donald Trump, el comercio es importante, la frontera es muy importante, pero la seguridad es lo más importante para mí. Según datos del Departamento de Transporte estadounidense, en 2018 la mayoría de las exportaciones estadounidenses a México se realizaron vía terrestre a través de camiones y trenes. Lo mismo ocurrió con las importaciones, las cuales son superiores a las del caso canadiense. Localmente, en las áreas fronterizas, un eventual cierre afectaría a miles de mexicanos y estadounidenses que cruzan diariamente. Así lo expresó desde Arizona la senadora republicana, Marta Maxelli. Creo que debemos mantener el legítimo flujo comercial y de viaje de nuestros puertos de entrada fronterizos. Es muy importante para la economía de Arizona. Es importante para nuestros trabajos, pero también tenemos que asegurar nuestra frontera. Así que ese es el enfoque que tengo cuando vuelva a ADC. En el Congreso, líderes demócratas de la Cámara de Representantes están discutiendo la posibilidad de someter a votación el cierre de la frontera, para incentivar a los legisladores y a los estados fronterizos a tomar una posición sobre la controvertida amenaza del presidente Trump. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Llegamos hacia el final de esta primera parte de nuestro resumen informativo Es Noticias Centroamérica. Vamos a una pausa comercial, pero antes recuerde que todas estas informaciones están disponibles para ustedes en nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet las 24 horas. Ya volvemos. Seguimos con más aquí por Es Noticias Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía de CB24. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, no escondió su deseo de avanzar en la aplicación a Nicaragua de la Carta Democrática Interamericana, la cual abriría la puerta a la suspensión del país de este organismo continental. Trujillo cree que si no hay negociaciones y si no se está avanzando en el tema de la democracia y derechos humanos en Nicaragua, hay que aplicar el artículo 20 de ese documento de la Organización de Estados Americanos. Las declaraciones del diplomático ocurren justo cuando los Estados Unidos asumen la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, lo que le otorga más poder para decidir qué temas están o no en su agenda. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos comenzó la aplicación de la Carta a Nicaragua el pasado 11 de enero, pero desde entonces no se ha tomado ninguna iniciativa diplomática específica ni se ha celebrado ninguna sesión sobre la crisis en este país centroamericano, que comenzó en abril de 2018. Precisamente la comisión gubernamental que participa en las negociaciones con la oposición en Nicaragua dejaron claro que los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU no son bienvenidos por el gobierno de Daniel Ortega para participar como garantes del diálogo. Adolfo Jarquín, subprocurador de derechos humanos del Estado de Nicaragua, explica que los organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas corresponden a los intereses de Estados Unidos. Por esa razón asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega se niega a que desempeñen un papel en el diálogo en Nicaragua. La CDH sacó un informe sobre la situación aquí en Nicaragua de lo que sucedió en abril y mayo, un informe cegado que no recogía lo que realmente pasaba aquí. Estaban recogiendo informaciones falsas y que varios medios de comunicación estaban divulgando esa noticia falsa. Los representantes del gobierno que participan en la negociación tampoco aceptan adelantar las elecciones, como lo ha exigido la oposición. A juicio del analista político Fanora Vendaña, las sanciones de Estados Unidos y el Parlamento Europeo obligarán a Ortega a ceder. En una mesa de negociación se comienzan a conciliar aspectos primordiales y es posible que las sanciones personales vayan a sopesar más en un momento dado y se vaya a ceder el adelanto de elecciones. Este miércoles se cumple el plazo que la opositora Alianza Cívica le dio al gobierno para aceptar adelantar los comicios. De no ceder, representantes de Estados Unidos, así como diputados del Parlamento Europeo, advierten de más sanciones contra funcionarios sandinistas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y la crisis sociopolítica en Nicaragua ha afectado la economía y expertos aseguran que más de 600 mil turistas dejaron de visitar este país centroamericano perjudicando directamente a los pequeños negocios turísticos y de artesanos. Don José Castillo y su familia llevan toda su vida elaborando muebles y lámparas artesanales. Ellos viven en la ciudad de Catarina, ubicada a más de 30 kilómetros de Managua. Las ventas no están muy bien. Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, los turistas dejaron de llegar a su negocio. Ahorita pues ha estado un poco baja la venta. El turismo ya no quiere entrar pues acá. Debido a tal vez a la situación que se está viendo pues, esto se ha venido decayendo todo pues. A este artesano le preocupa el futuro de su familia. La falta de ingresos podría obligarlo al cierre. Yo pienso de que cerrar este negocio es, digamos, que se muera mi familia porque ya ellos dependen de mí y de este trabajo. ¿Entiendes? La situación de Don José Castillo no es única. Según un estudio realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, más de 400 mil personas han perdido sus empleos en casi un año de conflicto social. Leonardo Torres, quien es funcionario del Estatal Banco Central de Nicaragua, reconoce que la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas es crítica. Él asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega trabaja en un plan para rescatar el turismo. Eso hay que seguir trabajando en promoción, en garantizar de nuevo confianza para que el turista venga en las cantidades que venían hasta antes del 18 de abril. Entonces, esa reactivación va a llevar su tiempo. Expertos advierten que en el año 2019 la economía de Nicaragua podría caer hasta un 10%. Si no se logran acuerdos entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis. Mientras tanto, Don José Castillo seguirá elaborando sus artesanías, con la esperanza de que su situación pueda mejorar. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y el obispo auxiliar de Managua, el monseñor Silvio José Baez, llamó a los nicaragüenses a no caer en la tentación de hacer justicia con sus propias manos, luego de los hechos de violencia ocurridos el 30 de marzo, en los cuales paramilitares y policías reprimieron una manifestación pacífica contra el gobierno de Daniel Ortega. El religioso expresó que con la violencia matamos el futuro y cuando hay gente que toma un fusil para quitarle la vida a otro, le está arrancando un pedazo de futuro a Nicaragua. Pero Baez advirtió que tampoco se debe caer en la tentación de querer hacer justicia con las propias manos, pues se entraría en una espiral de violencia en donde todos perecerían. El sábado anterior paramilitares y policías arredieron a un grupo de personas que se manifestaban contra el gobierno. Uno de estos paramilitares ingresó armado al centro comercial conocido como Metro Centro, en la capital nicaragüense, donde había manifestantes y comenzó a disparar contra los opositores. La prensa local informó de al menos tres heridos y los hechos de violencia fueron condenados por la Iglesia Católica en Nicaragua. Es tiempo de cumplir con compromisos comerciales. Ya volvemos aquí en el Noticias Centroamérica por CB24. Últimos minutos aquí por el Noticias Centroamérica en CB24. Ya comienzan a sonar los nombres de los candidatos con mayor opción a convertirse en el próximo presidente de Panamá. El más reciente estudio del Instituto Español GAT3 revela que el ganadero y exministro, el Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, encabeza las preferencias electorales para los comicios generales del próximo 5 de mayo en Panamá. En el estudio, Cortizo tiene una intención de voto de 27.9%, es decir, 11 puntos más que su seguidor inmediato. Nito, como se le conoce popularmente a Cortizo, fue ministro del presidente Martín Torrijos entre el periodo 2004-2009, pero dimitió por controversias con el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos. El ex canciller Romulo Roux, de Cambio Democrático, de Derecha a Oposición, aparece en segundo lugar en esta encuesta con 16.9% en intención de voto. En el tercer puesto, con 15.3%, figura el aspirante por libre postulación, Ricardo Lombana, quien ha tenido un repunte en los últimos estudios de opinión en las últimas semanas, con un discurso contra la vieja política y la corrupción. El resto de los cuatro candidatos no llega a 7% en la intención de voto, de acuerdo con la encuesta telefónica realizada entre 1.206 personas entre los días 25 y 28 de marzo, con un margen de error de 2.9%. Según la muestra, el número de indecisos es de 15.2%. Los panameños, recordemos que los panameños están llamados a las urnas el próximo 5 de mayo para elegir presidente, diputados y otros cargos políticos. Siempre en Panamá, varios incendios destruyeron unas mil hectáreas de la Reserva Natural Punta Patiño, situada en la provincia de Darien, fronteriza con Colombia, según informó la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, que denunciará que al menos uno de esos fuegos fue provocado. Los incendios aparecieron en todos los senderos turísticos de la Reserva por un periodo de una semana y fueron controlados por brigadas del Ministerio del Ambiente, del Servicio Nacional de Fronteras, personal de guardabosques de Ancón y comunitarios contratados por la Asociación. La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza en Panamá precisó que se reportaron incendios en el área de Mogocenega dentro de la Reserva que se extendieron hasta otras dos comunidades y que los mismos fueron productos de la práctica de rosa y quema llevada a cabo por personas que no contaban con permisos ni cumplieron con las rondas corta fuego y que por los vientos presentes en la zona se salieron de control. La ONG hizo un llamado a los ciudadanos a ser más conscientes del daño ambiental que provocan los incendios. La Reserva Nacional de Punta Patiño, cuya gestión está bajo responsabilidad de Ancón, es reconocida como uno de los últimos productos boscosos más importantes para la mitigación de los efectos del cambio climático en Panamá. De acuerdo con los datos aportados por Ancón, la Reserva posee 26.000 hectáreas protegidas y se encuentra en una región con importancia hemisférica y estratégicamente ubicada para preservar la rica ecoregión del Choco de Arién. Y la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala anunció que se ha decidido aplazar hasta el próximo 7 de mayo la implementación de la Declaración Única Centroamericana. La decisión sobre esta medida que estaba prevista, que comenzara el próximo 1 de abril, se da en cumplimiento a una resolución adoptada por el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica después de una reunión celebrada en Guatemala. La factura y declaración única centroamericana que Guatemala ya utilizaba con Honduras es el documento legal electrónico que sirve para documentar las transferencias y adquisiciones de mercancías con libre circulación que se comercialicen entre contribuyentes del IVA de Guatemala y El Salvador e impuestos sobre ventas de Honduras. También en otras informaciones, Costa Rica presentó el Plan Nacional de Cacao 2018-2028 con el objetivo de incrementar la productividad, la comercialización y la transformación sostenible. El presidente costarricense Carlos Alvarado informó durante una gira por la zona norte que la iniciativa se enfoca en la gestión de apoyo institucional en los cinco eslabones de la cadena insumos y servicios, producción, transformación, comercialización y consumo. El plan fue construido por una comisión interinstitucional de cacao integrada por más de 20 instituciones y empresas asociadas a la actividad considerando las principales zonas productoras de Costa Rica y del Caribe. La iniciativa contempla que las familias productores de la actividad cacaotera desarrollen negocios competitivos y sostenibles a nivel social, económico y ambiental. Las autoridades indicaron que el plan se trata de un esfuerzo país por posicionarlo a nivel internacional con la apertura de mercados internacionales promocionando el cacao costarricense como un producto gourmet, fino y de aroma. Ponemos punto final a esta entrega informativa de Es Noticia Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles para ustedes en nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet donde pueden interactuar con nosotros las 24 horas. También recuerde que este mismo resumen se lo puede disfrutar en la cadena EBTB de Miami. Soy Eric Lizano y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!